Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, os deseo que tengáis un buen día. Soy Santi y os doy la bienvenida a mi canal Mundo Cripto y más donde estaré publicando oportunidades gratuitas para participar en el mundo cripto como son los lanzamientos aéreos más conocidos como airdrops. Hoy traemos un nuevo airdrop, se trata del proyecto Melt, es un neobanco descentralizado que actualmente corre en la red de Cardano, será interoperable en otras redes pero de momento la tenemos en Cardano. Nos van a dar 100 tokens únicamente por realizar unas acciones muy sencillas además su token oficial ya está listado en CoinMarketCap lo cual es un claro indicador de que este proyecto ya está funcionando. También podemos hacer unas acciones extra como compartir en sus redes sociales, también podemos interoperar con sus propios protocolos etc para que nos den airdrops extra. Te animo a que si te gusta el contenido te dejes un buen like y te suscribas porque este vídeo te va a interesar. Así que bien pasemos ya a ver cómo llevarnos los 100 tokens de este airdrop y aquí tenemos la página principal del airdrop. Recuerda que te la dejaré abajo en la descripción del vídeo si seguimos revisando aquí nos explica en 3 simples pasos cómo podemos participar. Paso número 1, debemos crear una cuenta en mail.fi. Paso número 2, debemos crear nuestra wallet de Melt y por último paso número 3, debemos abrir nuestro early access que será el que nos dará los 100 tokens. Aquí abajo tenemos otras formas de ganar más criptomonedas y también la posibilidad de que seamos aptos para próximos airdrops. Para ello tenemos aquí una serie de tareas sociales, también tenemos algunos eventos, acciones que debemos realizar on-chain en la propia cadena de bloques y también tenemos la opción de afiliados. En este vídeo únicamente explicaremos estos 3 pasos que son los que nos van a dar 100 tokens Melt. Punto número 1, debemos crear una cuenta en Melt, para ello clicamos en esta opción y aquí tenemos el botón de Apple Now, clicamos en esta opción y debemos rellenar todos estos campos con nuestro nombre, apellido, email, repetir el email y por último un número de teléfono. Tenemos muchísimos países en los cuales puedes participar, le das a continuar te llegará un mail de verificación como este el cual tienes que confirmar, simplemente clicas en este botón y listo. A continuación nos llegará otro mail con esta información con un código que debemos pegar posteriormente para que nos den los 100 tokens. Aquí abajo tendremos un enlace directo para crear nuestra cuenta en Melt, esto es el punto número 2 que hemos indicado anteriormente. Así que bien clicamos en esta opción y nos lleva directamente a esta nueva ventana para que creemos nuestra billetera, podríamos bloquear si ya tuviéramos una billetera o en este caso que no tenemos todavía vamos a crearla, pulsamos en esta opción y ya directamente nos muestra las 24 palabras de recuperación en este punto, siempre insisto que es muy importante almacenarlo en papel y siempre en un sitio seguro. Debes anotarlas todas de forma correcta y a continuación pulsar sobre confirmar. El siguiente paso será crear un password que debemos repetir dos veces para confirmación de que esté todo correcto y ya por último le damos a confirmar, se está generando nuestra billetera, aquí lo tenemos, nos da la bienvenida a Melt, ya tenemos nuestra billetera generada, vamos a cerrar esta pestaña y aquí está el panel de control de nuestra wallet, ya nos indica que está todavía en fase beta y aquí podemos ver el saldo y demás, tenemos en esta columna el early access para llevarnos los 100 tokens de Melt, para hacer este punto debemos tener un mínimo de un dólar en nuestra wallet. Así que vamos a mandarnos un dólar en Cardano o si preferís usar otra cripto para depositar el dólar te dan otras opciones. Realmente es bastante sencillo ya que al estar la base beta todavía no tenemos demasiadas funcionalidades pero básicamente tenemos aquí el botón de recibir, vamos a seleccionar el token que nosotros queramos, en este caso yo lo voy a hacer en Cardano ya que también tenemos aquí las diferentes redes como la Melt que es la oficial de este proyecto ya que tendrá su propia blockchain. Tenemos también Ethereum Avalanche y por último Cardano en este caso vamos a seleccionar Cardano, aquí tenemos nuestra dirección para enviar nuestros Cardano y en mi caso lo voy a mandar directamente desde mi billetera de Yoro y esta billetera es oficial de Cardano por lo tanto podemos instalarla de forma súper sencilla, es una extensión de navegador y también puedes extender la vista para poder verlo todo de forma más cómoda. Vale en este caso vamos a darle a enviar y queremos enviar a esta dirección de destino que es la que acabamos de copiar, siempre recuerda verificarlo todo de forma correcta para ver que realmente no vas a perder los fondos, en este caso tenemos que mandar un mínimo de un dólar en Cardano y para verificar exactamente la cantidad que queremos mandar y a que tiene que ser un dólar mandaremos un poquito de más, vamos a decirle la cantidad en dólares, lo que vamos a hacer es intercambiar para que este dólar y Cardano y lo que queremos es un dólar en Cardano, en esta ocasión son 3,83 Cardanos vale que nos van a dar un dólar y lo que vamos a hacer es mandar directamente 4 Cardanos vale para de esta forma estar completamente seguros, nos va a llegar 4.18, así que genial le vamos a dar a siguiente volvemos al panel principal y aquí tenemos ya nuestra cuenta fondeada, ahora lo que debemos hacer es acceder a esta opción para pegar el código que nos han mandado anteriormente por correo electrónico, este código debemos pegarlo en este recuadro y a continuación nos va a preguntar con qué billetera queremos pagar este dólar para que nos den los 100 tokens, nos da multi opciones pero en este caso como ya tenemos la cuenta fondeada lo que vamos a hacer es pagarla directamente a través de Cardano para que de esta forma automáticamente nos den estos 100 tokens, así que seleccionaremos la red de Cardano nuestra propia billetera y aquí tenemos los tokens va a ser la moneda de Cardano nos desglosa toda la operación, le vamos a decir que ok siguiente y automáticamente ya tenemos estos 100 tokens melt en nuestra billetera, en mi caso ha tardado un par de minutitos en refrescarse el saldo pero ya me aparece directamente y lo tenemos ya nuestra posesión, acabo de refrescar la página y aquí podéis ver que ya tengo este balance en MLX, clicamos aquí nos dice que tenemos 100 tokens que actualmente son un dólar con 24 centavos, ya estamos dentro de la fase de Early Access ya que estamos interactuando con la propia billetera y además tenemos sus tokens nativos, próximamente tendremos aquí la opción de staking que de momento está deshabilitada y también tenemos un puente que también está deshabilitado, como hemos dicho anteriormente tenemos funciones muy básicas como enviar y recibir y poco más, también tenemos la opción de NFT pero de momento no tengo ninguno en cualquier caso como hemos dicho al principio del vídeo tenemos otras opciones, te voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo este post para poder participar y llevarte un millón de tokens, tienes aquí todo de forma súper desglosada y recuerda que todavía hay más acciones sociales y otras cosas que podremos hacer, para conseguir vuestro enlace de referido tenéis que haber completado la tarea y haber recibido ya los 100 tokens, para conseguir vuestro enlace de invitación os dejaré un enlace donde os saldrá esta página web, donde tenéis que iniciar sesión conectaros con vuestra billetera Metamask, donde os piden colocar el correo electrónico con el correo registrasteis en Melt y vuestra billetera de Melt tardan 48 horas en adjudicaros vuestro enlace de invitación, para ir revisando si ya lo tenéis concedido volvéis a entrar al mismo enlace que os acabo de comentar, bueno amigos espero que os haya gustado este contenido si es así hacérmelo saber regalando un like a vosotros no os cuesta nada y a mí me anima a seguir publicando vídeos de nuevas oportunidades gratuitas, os invito a suscribiros al canal activar la campanita y os deseo mucha suerte amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!